Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comenzamos un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú para compartir con ustedes. Los vecinos interesados en vacunarse pueden dirigirse al ala de vacunación del Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne, al CAPS más cercano a su unidad sanitaria con una indicación del médico. En el hospital la vacunación se realiza de lunes a viernes de 7 a 13 horas. A continuación, Liliana Rigoli, encargada de vacunación, nos brinda más detalles. Sí, seguimos vacunando con la vacuna antigripal, adultos y niños, los que están en calendario obligatorio y después la demanda que hay todos los años. Empezamos a vacunar hace tres días atrás con la vacuna contra la varicela a los niños de 15 meses que hayan nacido a partir de octubre del 2013 en adelante, les corresponde una dosis a los 15 meses. Esa vacuna ya se había anunciado a principio de año, pero recién hace, como te decía, tres o cuatro días que llegaron las dosis al servicio. Son vacunas monodosis y se vacuna todos los días en el horario habitual del servicio. Ya se ha vacunado prácticamente al total de la gente que se vacuna todos los años contra la gripe. ¿El porcentaje con respecto al año pasado? Más o menos nos manejamos entre un 80 y un 83%. Las vacunas habituales en el calendario, los recién nacidos, se vacuna con BCG, tratamos de vacunarlos antes del egreso de la maternidad y si no, generalmente abrimos todos los viernes un frasco. ¿Por qué te digo esto? Porque es la única vacuna multidosis que viene y hay que desecharla dentro del horario de servicio, no se puede guardar para el otro día. Entonces, llevamos un cuaderno donde anotamos a los recién nacidos y les damos una fecha. Bueno, después tenemos la vacuna también de los seis años, ¿no? Cuando esto empieza ya antes de marzo, cuando comienzan las clases. Sí, en realidad ahora se vacuna todo el año con esa vacuna, sí, porque a medida que van cumpliendo los seis años, la mamá trae a los chicos y se vacunan. Siempre un número más importante se da al finalizar el año o al comienzo del ciclo escolar. Bueno, y aquellos que no hayan realizado esa vacuna y hoy, por ejemplo, tienen ocho años, ¿eso sirve? Sí, se modifica la vacuna, pero sirve igual. Siempre la vacuna sirve, no hay necesidad de comenzar nuevamente con el esquema. La vacuna de los 11 años, HPV para las niñas, más triple bacteriana celular, como única dosis que también le corresponde a los varones. Y después la de la adolescencia, ¿no? La de los 16 años, me hablas vos, que es un refuerzo de la antitetánica. Aparte también quiero decir que se está vacunando a las embarazadas con antigripal y vacuna contra la tos convulsa. Recordar el horario de vacunación, que es de lunes a viernes, de 8 a 13. Y también aclarar que las vacunas antigripales se aplican en los CAPS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo. Esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia. Y bueno, ojalá que sean felices. Todo el día, todo el día, todos los días. Hormigonado Maipú, una obra para todos hecha por nuestra gente. El municipio de Maipú, con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos, iniciaron durante diciembre de 2013 el Plan General previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron priorizando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna, en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sosigán Anónima, radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. '. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Mi nombre es Carmina Escajue, hoy vamos a hablar de los cuidados que deben tener los más pequeños con respecto a su salud oral. Los nenes deben ser traídos al odontólogo con su mamá desde que son muy chiquitos, desde que empiezan a erupcionar los dientes, principalmente para que el nene empiece a tomar confianza con la consulta odontológica y también para ir tomando las medidas de prevención. A nivel de erupcionar los dientes, la mamá es la encargada de cepillarle los dientes, vienen dedales con cerdas en la punta para que puedan hacer la higiene oral. Después a medida que el nene va creciendo, va usando el cepillo dental pero siempre acompañado de la mamá y haciendo consultas odontológicas cada 6 meses para hacer las topicaciones con flúor y seguir las recomendaciones que le brinda el odontólogo. Es muy importante que en los más pequeños no se usen chupetes o mamaderas con miel o con azúcar y que queden con ese elemento durmiendo toda la noche porque eso forma mayor cantidad de caries. Bueno, cualquier consulta pueden escribirnos a la casilla que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 Valencia! ¡Gracias! 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 ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? ¿Embarazadas? ¿Mamás antes de ingresar de la maternidad? ¿Niños entre 6 y 24 meses? ¿Personas con enfermedades crónicas o obesidad? ¿Personal de salud y mayores de 65 años? Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. ¡Vacunate! Es bueno para vos, es bueno para todos. El hospital municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes. Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. En lo referido a las instituciones escolares, las vacaciones de invierno se extienden desde el lunes 20 de julio al lunes 3 de agosto. Sin embargo, el centro de día tuvo su receso solo durante la primera semana. Por tal motivo, las actividades se están desarrollando habitualmente en aquella institución. La única diferencia es que los chicos solo se dedican a jugar puesto a que no tienen tarea escolar. Gracias por venir a visitarnos. Sí, la semana anterior, la primera semana de vacaciones de invierno, tuvimos receso para tomarnos unos días de descanso. Y ya en el día de ayer retomamos con todas las actividades. La única diferencia es que los chicos están en vacaciones de invierno, en receso escolar. Así que se dedican solo a jugar en estos días. Bueno, los horarios que tienen ahora después de las vacaciones, ¿están respetando el mismo que antes de haber cerrado este primer ciclo? Sí, sí, se respetan los horarios de 7 a 15 horas hasta las 3 de la tarde. Cuando tenemos un solo vehículo, por ahí nos atrasamos un poquito en el recorrido, pero generalmente tenemos dos. Y ya para las 8 y media de la mañana están todos los niños dentro de la institución. La actividad, por ejemplo, en el día de hoy, ¿cómo se va a desarrollar? Y ya estamos pasando la mayor parte de la mañana, ellos ingresan como siempre temprano, desayunan, algunos se van a bañar, a duchar, y ya al ratito a jugar. Armamos juegos, sacamos juegos didácticos, tenemos juegos de recreación divididos por edades, y si no, jugamos con ellos. Armamos juegos para que puedan, más que nada, sociabilizar y compartir con los compañeros. En total somos 16 personas, pero en horarios todos cambiados. Algunas trabajan 6 horas, otras 4, otras 3, están en distintos horarios, en el horario que realmente las necesitamos. Bueno, los niños del centro de día se estaban dirigiendo, antes de este ciclo, al natatorio municipal. ¿Esa actividad cómo se vuelve otra vez a reiniciar? Sí, ya retomamos esta semana, cada grupo está dividido por edades, gentilmente la Secretaría de Deportes ha dividido para que se trabaje mejor con cada grupo, 6 y 7 años, 8 y 9 años, y 10, 11 y 12 años. Tenemos mezclados los sexos, y la verdad que se trabaja de una manera espectacular, tanto los nenes con los profesores. Ha logrado un clima muy lindo, tenemos como profesora a Verónica Sañudo, nos colabora también Uriel Ponce, Matías Velázquez, Martín Velázquez, Matías Goizueta, y en Guardavidas, Matías Echepare. La verdad que todo el equipo que tiene en ese sentido de deporte, en la pileta, colabora muchísimo con la institución nuestra. Bueno, en pocos días se viene el Día del Niño, bueno, sabemos que desde el municipio se va a festejar el Día del Niño allí en el Polideportivo Municipal, el día domingo 2 de agosto, no sé si el centro de día, bueno, se va a dirigir allí con los chicos. Sí, nosotros no vamos con la institución, sino que invitamos a todas las familias para que compartan esta actividad que organiza la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Deportes. Previamente siempre festejamos el Día del Niño aquí, ellos reciben su festejo en el centro de día con los regalos cada uno, indicado para cada niño, para cada edad, pero siempre ellos nos acompañan al festejo mayor en el Polideportivo Municipal. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.